Vamos entonces con este videito. El idioma siempre va a ser el registro a partir del cual tú puedes observar la conducta de una sociedad, de una comunidad, de un país, de una nación. Siempre a partir del idioma trasuntan una fraseología que da cuenta de lo que eventualmente sería más urgente, más perentorio en las necesidades que tiene un país o una población, ¿no es cierto? Siempre surgen a partir del idioma. Y el idioma, que está formado por una circulación de palabras, tiene que ver con conceptos que finalmente van a dar cuenta de las experiencias de la comunidad. Y no son conceptos fútiles, son conceptos que terminan determinando las inquietudes de esas comunidades. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Dos países, Chile y Perú, Perú y Chile. En la fraseología de estas dos naciones, siempre aparecen dos términos, uno en cada nación, que finalmente dan cuenta de lo que vendría a ser su más profundo dolor existencial y que tiene que ver con la esencia de cada país, ¿ok? El dolor viene de aquello que te incomoda, de aquello que te molesta, de aquello que te hace sentir no incapaz, pero que no estás para dar la talla, ¿ok? Y en una nación aparece un término, en la otra nación aparece el otro. Son términos muy conspicuos en cada nación, ¿ok? Si ustedes revisan, ¿ok?, el diálogo del chileno y el diálogo del peruano, siempre va a aparecer este término, distinto en cada nación, en todo su discurso, sea hablado o escrito, ¿ok? El tema del pensamiento no lo podemos analizar porque no sabemos qué está pensando finalmente, ¿ok? Ahora bien, en el chileno aparece el término el resentimiento, el resentido. En el peruano aparece el término el acomplejado, tener complejos. Complejos de no dar la talla, ¿ok? Y el resentido, resentimiento ante la vida en general, ¿ok? Ante las circunstancias que tienen que ver con la vida en general. Ahora bien, es importante que analicemos cuáles son las fuentes de estos dos conceptos y por qué aparecen de manera conspicua en el discurso tanto del chileno, el resentimiento y en el peruano, el acomplejado, ¿ok? ¿Por qué aparecen? ¿De dónde nacen estos dos conceptos? ¿Y por qué son tan relevantes, ok? Y no fútiles, ¿ok? En sus respectivos discursos. Analicemos. La fuente del resentimiento peruano, ¿ok? Traducida en su término el acomplejado, ¿ok? Parte y nace de 140 años y un poquito más de derrota de lo que vendría a ser o lo que vino a ser la guerra con Chile. El peruano ha tratado de salir adelante por 140 años a partir de una enorme derrota. Una derrota que ha marcado el destino de una nación. El Perú se ha tratado de reconstruir a partir de una derrota. Ese término, el término del acomplejado, ha ido trascendiendo las generaciones hasta quedarse y acuñarse como el término más relevante del castellano peruano. El término más relevante del castellano peruano es el acomplejado. El término, y no es el ahorita, no es el en este sentido, no es el en esta línea, no es la coyuntura, no es ninguno de esos términos. Ninguno de esos términos, que son muy relevantes en el castellano peruano, dan cuenta del castellano peruano. Es el acomplejado. El término acomplejado da cuenta del castellano, del idioma, del idioma oficial. Hay otros idiomas oficiales, el aymara, el ayaninka, el quechua, son idiomas oficiales también. Corríjame si estoy equivocado, de repente no, ¿ok? Pero el idioma oficial es el castellano. Se habla, no sé, 85, 90%, 95 por ahí. Vendría a ser el idioma oficial. Corríjame si estoy equivocado, de repente no tengo el dato correcto, ¿ok? Pero el término más conspicuo es el acomplejado. Si ustedes revisan un magazine, un video, un artículo periodístico, y encuentran el término acomplejado, el autor es peruano. Si ustedes pasan por una calle de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, de acá de Miami Beach, de Carolina del Norte, y escuchan que una familia está comunicándose en castellano y emerge el término acomplejado, son peruanos. Son peruanos, 150% son peruanos. Si lo mismo pasara con una familia chilena en estas mismas ciudades, en Austin, Texas, en el Zócalo, en México, donde sea, donde sea, y surge el término resentido, son chilenos. Si ustedes leyera un artículo de cualquier escritor chileno, llámese Donoso, llámese Jorge Edwards, llámese quien sea, quien no importa, y ustedes observan el término resentido, son chilenos. Si ustedes ven a una familia comprando en cualquier supermercado de acá de la Florida, y escuchan el término resentido, son chilenos. Por la boca, bueno, el pez. Son dos términos que dan cuenta de una sociedad. La fuente del acomplejamiento del peruano es la derrota de la guerra con Chile. Lo vuelvo a repetir. La fuente del uso recurrente y hasta exagerado del término el acomplejado es producto de la derrota de la guerra con Chile. La fuente del uso del término resentido en el discurso del castellano chileno es producto escuchen lo que voy a decir, porque es muy importante del rechazo que sienten hacia su composición racial. El chileno se siente coqueixan, caucásico. No puede entender cómo cruzando los Andes la población argentina es coqueixan. El chileno no lo puede entender. Lo trata de entender, pero no puede. Entonces, cuando se ve en el espejo veo un sujeto que no es coqueixan que ni siquiera se acerca a ser coqueixan pero al verse en el espejo veo un finlandés veo un noruego veo un sueco o veo un danés o veo un holandés pero la realidad de su vida es que es mestizo el chileno es mestizo y no acepta ser mestizo de ahí viene su resentimiento el chileno no acepta que finalmente es mestizo y no es coqueixan no lo puede aceptar y de ahí viene el resentimiento del chileno por eso el término resentimiento se transforma en el término vinculador el término resentimiento vincula va vinculando el castellano chileno y lo va llevando en todos los espectros en todos los escenarios para armar constructos teóricos a partir de la observación de la realidad cuando el chileno observa la realidad lo observa de tal manera que siempre acuña o siempre postula el término resentimiento para entender los fenómenos que van aconteciendo ¿por qué? porque no puede aceptar su composición étnica nunca la va a aceptar no puede aceptar que no sea coqueixan ¿ok? por eso Chile es un país que hace 25 o 30 años no tenía ni un solo moreno lo vuelvo a repetir para que quede claro no existían los morenos en Chile en Chile hubo una inmigración hace más o menos 25 o 30 años casualmente de morenos de la Haití y ahora tienen una composición morena dentro de su población Chile que tendrá 15, 16, 17, 18 no llegan a 20 millones de habitantes de ahí nace el resentimiento chileno de no ser coqueixan de verse en el espejo verse finlandés verse sueco verse danés verse noruego pero que finalmente dice puta madre no soy ninguno de estos cuatro ¿qué es lo que soy? loco eres mestizo eres mestizo pero de ahí viene el resentimiento por lo menos el peruano se sabe indígena nosotros los peruanos somos indígenas y qué mierda somos herederos de un imperio se acabó listo punto el resentimiento del peruano acuñado en el concepto el acomplejado viene producto de la derrota con Chile el resentimiento como constructo teórico del chileno su complejo es no ser coqueixan es por eso que ambos términos dan cuenta ¿ok? de la intención de entender el mundo a partir de dos términos dos términos que no son otra no son otra cosa que una plataforma fundacional de toda la filología de ambos países ¿ok? ambos países nacen nacen de una desazón de una desazón que no conduce ¿ok? que no conduce al remanso de la comunicación el remanso de la comunicación es comunicarte sin temores sin miedos ¿ok? la comunicación del chileno y la comunicación del peruano se vuelven frágiles cuando emergen estos dos conceptos el concepto de parte de Chile del resentimiento y el concepto de parte del peruano del acomplejado ¿ok? cuando aparecen esos dos términos tú ya sabes que está hablando un chileno tú ya sabes que está hablando un peruano yo soy Miguel desde South Beach Florida ya regreso con otro video adiós chau chau